He-Man y los Amos del Universo es una serie que se emitió en los ochentas, concretamente en el año 1983 hasta 1985, teniendo previamente una emisión como historia en cómics en el año 1981, después se lanzaron las figuras de acción en el 82, después se hizo una película en el 87, después volvió como serie de televisión con las nuevas aventuras de He-Man en 1990 y después se hizo una reedición en el 2002 como serie. La línea de figuras de acción nuevas se hicieron en el 2008 para por último ser otra vez una serie de cómics del universo DC Comics para el año 2012. Este personaje es muy interesante, sus características fueron marcadas no solo por la creatividad de sus creadores, sino también por el tipo de público que iba a verlo, ya que iba a ser una serie animada, pues sus características eran más bien bastante nobles o extremadamente nobles. Él, ya que iba a ser emitido, no podía ser un personaje violento o muy violento, solamente rompía objetos, siendo el tipo de violencia física el último recurso. Fue hasta los cómics en donde enfrentándose a Superman podía demostrar un poco más de fuerza. Hablando dentro de la historia, él podía levantar el castillo de Grayskull y lanzarlo a través de una puerta dimensional, además de montañas, montañas y además de un material que se supone era el material más duro del universo y más pesado, llamado Potanium. Él podía romper dicho material. Pero ¿de dónde venía toda esa fuerza sobrehumana? Venía directamente del castillo de Grayskull. El verdadero nombre de He-Man era Adam. Adam era un príncipe. Pero ¿cómo es que adquiere estos poderes es el príncipe Adam? En realidad no se explica. Nadie lo sabe. Él mismo dice en el intro de cada programa o cada capítulo que gracias a la espada de Grayskull, gracias a sostener aquella espada y mencionar la frase por el poder de Grayskull, yo tengo el poder, le han sido asignado dichos poderes. Así es como el príncipe Adam se transforma en He-Man. El objetivo de este personaje y sus amigos, los amos del universo, es defender el reino de Eternia y los secretos del castillo de Grayskull. Su antítesis o su enemigo o el villano de esta historia se llama Skeletor, quien era un mago bueno en principio, solo que alguien llamado Ordak lo convenció de irse del lado oscuro, el lado de las tinieblas. Y ahora Skeletor, que originalmente se llamaba Keldor, era un villano que se quería apoderar de los secretos del castillo Grayskull, así como apoderarse también de Eternia o más bien, pues de alguna manera ser o influir en la historia de Eternia, pero del lado contrario al que He-Man lo intentaba. El bien y el mal presentes en toda serie de dibujos animados, como podemos ver, y no solo ahí, sino en toda buena historia, ¿verdad? ¿Pero qué le sucedió a Skeletor? ¿Por qué tenía la cara de cráneo? Resulta que su cara se la quitó otro mago, el rey Randor, que es el padre del príncipe Adam, o sea He-Man. Y eso no es todo, ya que Keldor era hermano menor del rey Randor, o sea, hace que prácticamente Skeletor es el tío de He-Man. Sorprendente, ¿verdad? Y así cada elemento tiene su sorprendente historia, como lo puede ser bien la cruz de malta que utiliza en el pecho el propio He-Man. Seguramente eso es algo que pocos han notado, y quizás solamente sus creadores saben el porqué. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Así que básicamente esto ha sido la síntesis de lo que era esta historia dentro de la serie animada y algunas de sus características. Si te ha gustado este vídeo y te ha sido útil de alguna manera, por favor dale un pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.